Hola, ¿cómo estás Nuria? Bienvenida, vamos a comenzar ahora. Muchas gracias. Ay, qué bueno, muchísimas gracias. Un contacto entre España, Bolivia, divino. Qué maravillante. Gracias por la oportunidad de estar aquí y de conocernos. Tenemos muchas, muchas preguntas para ti. Sí, ya hemos estado diez minutos antes y he dicho, ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? Y todas las preguntas, hay muchas preguntas que hacer. Bien. Y bueno, quiero que nos empieces contando un poco qué es lo que haces, cómo es que has llegado a donde estás y para qué usas todas las herramientas. Sí, bueno, el EroTarot es una herramienta de autoconocimiento. Es emplear el tarot, que puede ser normal o explícito, luego lo enseñaremos, para conocernos a nivel sexoafectivo. Con cartas asociativas o afectivas, o con el tarot. Yo me, cuando empecé, hace ocho años, tuve un problema personal, familiar, muy grave, y me dediqué a otro trabajo, que era vender cosmética y juguetería erótica, porque se me daba muy bien, y empezaron a llegar cartas. Las primeras que me llegaron fueron el tarot de Casanova, cartas del tarot. Y ahí empecé a meterme en el mundo del tarot, porque a mi familia no le gustaba mucho. Empecé a meterme con el tema del tarot. Empecé a estudiar también con el señor Francisco Benajes, aunque soy muy mala estudiante, nunca le hacía caso en ese aspecto, pero bueno, siempre me decía, en otras cosas eres muy buena, pero en otras eres un desastre, o sea, o sea. Pero también he ido estudiando sexualidad, psicología holística, lo que sería máster de terapias de pareja, de la Universidad de Cuyo, y profundizando mucho más en lo que son las relaciones sexoafectivas, pero como autoherramienta, o sea, guiar a las personas a mejorar sus relaciones sexuales, emocionales, no solamente mujeres, que es un índice muy alto, sino también hombres o parejas, porque evidentemente se engloba todo. En el tarot hay dos tipos, uno que sería en sesiones de una hora, que utilizo un tipo específico de cartas, y añado luego las sexuales, y las que trabajo en lo que son clubs liberales, o clubs de intercambio, no sé cómo se llama allí, sino de intercambio. Los swingers, creo que son. Swingers, fiestas kinky fetichistas, en donde también trabajo allí con el tarot, y hago tiradas a las personas que vienen a mi stand, y son preguntas específicas de sexo, preguntas directas y respuestas directas. Empecé a trabajar, me llevaban dos años, la promotora de estos eventos que querían trabajar conmigo, a mí me daba mucha vergüenza, ya, pero, ok, acepté, y la verdad es que me lo paso genial. Voy caracterizada, voy con mis plumas, mis sombreros, mis colpiños, mi encaje, la última vez fui disfrazada de diosa besta, y es lo mismo, la única diferencia es que es una pregunta más directa, y es una sesión muy corta, y las otras son sesiones ya para profundizar muchos más aspectos. Hay transgeneracionales, hay temas de trabajo, hay temas más personales, más íntimos, o temas de bloqueos o patrones que hemos ido heredando, familiares o educacionales o religiosos, o, bueno, que sencillamente algunos no sabemos ni que lo tenemos. ¿Y cuál es el desafío o cuál es el patrón que has notado en las personas que van aquí? Hay, sobre todo, grandes conocimientos de nuestra sexualidad. No queremos ser capaces de reconocernos qué deseamos, cómo nos gusta, cómo enfocarlo, cómo decirlo. Es un trabajo interno que tenemos que trabajar todos y todas. porque podemos decidir qué queremos comer, pero no somos capaces de decidir cómo nos gusta que nos toquen, cómo tocar, cómo recibir ese merecimiento, y luego también está la educación emocional. Como no nos la han enseñado, porque no nos la han enseñado, yo creo que el tema de la educación emocional sigue siendo un gran tabú. Pero, bueno, poquito a poco, con estas sesiones, lo que se hace es quitar un velo y decir, vale, si una persona desconocida me está diciendo lo que yo tengo de miedos o bloqueos o patrones, es que algo estará, algo tendré. Y le va resonando. Y ahí es cuando ellas o ellos van trabajando. Nosotros no tenemos la varita mágica. La varita mágica no existe. ¿Cómo es que es ese trabajo? ¿Tú que sientes que los hombres o las mujeres tienen un patrón de que unos hacen más que otros? Porque aquí la concepción en Sudamérica, por ejemplo, es que el tema sexual es muy superficial y que si vas a uno de esos clubs, por ejemplo, ya no tienes salida, no tienes salvación. Ya, a ver, que vivamos en una sociedad española, una sociedad boliviana no quiere decir que sean ninguno más modernos que los otros. Los tabúes en el sexo siguen estando. Aquí le añadimos que hay tabú también en el tarot, pero los tabúes, la desinformación, la educación en el tema de la salud sexual, porque otro de los temas, cuando hablamos de sexo, es salud sexual. La salud sexual engloba nuestra autoestima personal, nuestro respeto como individuas y individuos, como personas, nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de qué queremos. Entonces, claro, ir a un local o decidir tener una experiencia de diversidad sexual debería de dejarse permitir en todos los países. Si una mujer quiere tener más de una pareja o un hombre decide ser monógamo o no, está en su elección, igual que el poliamor. Lo importante no es el fin, lo importante es que nosotras nos sintamos a gustos con nuestra salud sexual. Evidentemente, en algunos países se hace a escondidas. Aquí no todo el mundo dice públicamente que va a los locales de intercambio, que aunque vayas allí a tomarte una copa, no lo vas a decir. Pero luego hay otras personas que sí lo dicen y es totalmente ilícito. Yo creo que es una manera de experimentar. No es necesario que vayas allí a hacer nada. Son sitios como un club normal en donde puedes tomarte una copa y la única diferencia pues es que a lo mejor van en lencería o van desnudos. No hay más. No hay más. Y mucho respeto. Es más, como local para la mujer es el máximo respeto. Porque un no es un no. Allí nadie te va a tocar. Salvo que tú digas un sí explícito. Y eso en otras discotecas, en otros ámbitos, ya sabemos que el no, no, no lo respetan para nada y además tienden a ser violentos. Allí no. La educación ante todo. ¿Y qué es lo que tú piensas que durante este tiempo que has estado haciendo esto del tarot has aprendido? ¿Cómo has madurado? ¿Cómo te ha ayudado esto como herramienta en el tarot también? A mí también me nutre mucho. A ver, yo porque ya de por sí la sexualidad ha venido nacida conmigo. Para mí es una forma de expresión. Soy así, es natural, no lo puedo cambiar. Intenté en un momento dado ser más normalizada, pero no funcionó. Entonces, lo que se trata es, lo que he llegado a aprender es que las personas con una salud sexual plena, su autoestima es mucho mejor, su valor personal es mucho mejor, su merecimiento es mucho mejor y también hay una buena relación con el dinero y la abundancia. Y esto cuando lo digo la gente se sorprende mucho, pero deberíamos todos trabajar esa parte de la creatividad, de la libertad personal, de la autoestima, de cómo podemos elegir, con quién podemos elegir. O sea, no solamente es el sexo como una penetración o una genitalización, no, el sexo es muy amplio, la sensualidad, la seducción, todo esto se va gestionando y se va aprendiendo como otra herramienta. Varias de las personas que están escuchando me han preguntado y que quieren saber qué herramientas usas para empezar a trabajar en el tema de la sensualidad también. He puesto una serie de cartas, hay de tarot, hay muchas más, hay una que también es la tarot de Wicca, de la sensualidad, que además es a nivel muy espiritual. Vamos a hacer un pequeño zoom para que veáis un poco lo que utilizo, ¿sí? Sí. Bueno, ¿se ve bien o qué? Sí, se ve bien. Vale. En las sesiones normales de una hora lo primero que entro es con las barajas de Devian Moon. Es una baraja basada en un psiquiátrico muy oscuras, lo primero de hacer. Las personas no les gusta cuando ven sus dibujos. Bueno, yo creo que son unas cartas súper interesantes para llegar a la profundidad de la persona. el ermitaño. Tal vez podrías explicarnos el argetipo y cómo se relaciona en esa figura. Sí, el ermitaño en este caso, a ver, aquí, el ermitaño en este caso, bueno, no sé si lo veis, es una persona como están basadas en un psiquiátrico, he pasado también en el tema de la luna, aquí normalmente suelen salir personas, mujeres o hombres que no tienen una buena relación con su cuerpo. Bueno, llegadas a procesos de depresión, algunas personas incluso han rozado la bulimia o la anorexia. Su visión está disociativa o distorsionada, suelen ser personas con un índice muy alto de disociativo. Ya. cuando vamos haciendo las sesiones, voy preguntando pasado, presente y consejo. Vamos hablando de lo que pasó con su vida, con lo que ha ido pasando en su presente y qué consejo le da. entonces ellos van trabajando y te van confirmando y las cartas que les van llamando mucho la atención vamos trabajando sobre ello, haciendo tirada o centralizando en esas partes. Una vez que ya tienen claro cuál es su bloqueo o su parte disociativo o su parte del tema que le afecta, porque también aquí pueden salir transgeneracional, temas familiares, vamos a lo que serían las cartas sexuales. ¿Sí? Puede ser las de Cameron, que son muy explícitas. Y esas cartas las usas para ver otras cosas. Correcto. Ver la parte de bloqueos, qué tipo de relaciones han tenido. Estas tres barajas las utilizo en los eventos de clubs liberales. Esta, ¿no? Estas tres son más directas en los clubs liberales. Aquí se puede ver qué tipo de fantasías tienen. Por ejemplo, en los clubs liberales pueden tener una fantasía sexual y no ser capaces de reflejarlo o de decirlo. Ahí se identifica, se profundiza, se refleja e incluso si ellos quieren practicarla se deriva a los anfitriones y pueden realizarla junto con otras personas que tienen las mismas inquietudes que ellos. También lo que se puede saber son los bloqueos, parejas anteriores, en qué condiciones están y un poco si han tenido parejas que les han marcado, qué es lo que les han marcado, qué patrones están repitiendo y de ahí ellos pueden mejorarlo. Utilizo el de Cameron, utilizo la magia sexual que también son cartas muy interesantes. son más no son tan explícitas, son más suaves. Y el tarot de Casanova que es una de las barajas primeras que conseguir que le tengo muchísimo cariño. Es la vida de Casanova. Bueno, esta es maravillosa. todas lo que se hacen es profundizar en sus fantasías sexuales también. No solamente en sus bloqueos. ¿Qué les gustaría? ¿Qué desearían? ¿Cómo aman? ¿Cómo sienten? Y mejorar su autoestima, evidentemente. también hay personas que pueden decir mira, yo no quiero tarot porque sabes que creo que el tarot es un engaño a bobos. Ok, utilicemos coaching. Estas cartas son asociativas que son las OH, no sé si se ve bien. Sí, se ve. Las OH mezclan letras y palabras con dibujos. Entonces, ahí se puede ir trabajando también y las cartas Tanduo que las utilizamos también en pareja en este caso. Se utiliza como pareja. También son dibujos con señales. Según el dibujo, esas señales van implicando un stop, un continuar, un cariño, y ahí también se va trabajando. Claro. ¿Qué se puede aprender? A respetarnos y amarnos. La salud sexual no es solamente lo que nos han vencido. la salud sexual se mueve a todo. Ahora, lo que estoy haciendo en los clubes liberales, no podemos ir porque el COVID no puede, lo que estoy enfocando es en el teatro. Noches del tarot erótico en el teatro oráquil en Barcelona, que además así se ayuda a que los teatros no cierran y se hacen noches eróticas. En donde estoy con las cartas, pero además pues hacemos baile buto, poesía, erotismo, porque es todo, el erotismo es todo. El erotarot engloba el tarot, pero el erotismo engloba todo. Y es una manera de podernos aprender también entre nosotros. ¿Será que podemos hacer preguntas? Hay una persona que quiera hacer preguntas. Claro. No lo veo porque el chat lo tienes tú, pero no lo veo. Yo veo a mucha gente. Me gusta. Me llama Liz. Hola, Lucia. Guapísima. Cuéntame. ¿Cómo estás, Nuria? Muy bien, ¿y tú? Me siento, me siento... ¿Y tú o vos? Tú. Me puedes decir tú también, no hay problema. Ok, ok. Me siento un poco identificada contigo porque hablar de temas sexuales para mí es súper natural. Me siento como en mi onda. Ah, qué rico. Sí, es muy divertido para mí estudiarlo y demás cosas. Informarte siempre está bueno, ¿no? Exacto. Pero, ¿sabes? En mi experiencia me han pasado dos situaciones. Una, que en el círculo donde tengo amigos no les gusta hablar del tema. Con amigas y amigos, especialmente chicas, no les gusta hablar del tema. Ya. Y la otra es que los chicos tomen como, te tomen como, como si tuvieras súper experiencia en el tema y a veces solo es conocimiento si quieres compartirlos con otros, ¿verdad? Entonces, me ha pasado alguna vez que interpretan que soy pro. Pero, es que eso es otro tema. Yo cuando digo que voy a los clubes liberales, yo digo, vosotros os creéis que después de todas las sesiones que hago, me voy a poner, ¿cómo se llama allí? ¿Coger? ¿Coger? Sí, está bien. ¿Cómo se dice allí? Es lo mismo, ¿no? ¿Coger que coja? Sí, coger se utiliza más, creo. Ah, ok, bien. Estamos en horario infantil, vale, perfecto. No estamos en horario infantil. Bueno, se cree que porque tú hables de tu salud sexual, tienes que ser una afión fatal que te vas a acostar con todo el mundo y no, señor, que yo tenga unas inquietudes, que yo tenga mi conocimiento de mi cuerpo, como yo siento o como yo deseo, no tiene nada que ver con lo que yo pueda estar abierta a que todo el mundo y no todo el mundo es válido. Porque todo el mundo no es potable. Sí, de acuerdo. Es así. Lo que pasa es que aún queda mucho tema por comentar que es la liberación real de nuestra sexualidad. Pero no solamente mujeres, también hombres. porque si un hombre se piensa que porque tienes ese conocimiento vas a estar disponible es que ese señor necesita un lavado de cerebro y una gran autoestima personal porque tiene un bloqueo evidente. Tenemos que respetar nuestro cuerpo, pero también es cierto que nos han metido muchas cosas. No podemos hablar en público, no podemos decir esto, en una mesa cuando están hablando del tema de la sexualidad, por ejemplo, masturbación, los hombres lo tienen muy cotidiano. Una mujer solo era y no dirá nada. Es increíble, es increíble, claro. Pero aún queda nuestro trabajo con esta forma, no solamente con el taroto, con el erotaroto, con muchos aspectos personales. Empezar a aceptar que la salud sexual es una salud para todos, para el bien de la humanidad también. con una buena salud sexual podríamos mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Nuria, tengo una consulta y seguro te la han hecho mucho. ¿Qué recomiendas de acuerdo a lo que haces, si recomiendas las cartas o utilizas el tarot para desligarte de energías sexuales compartidas con otra persona? Porque es algo que generalmente ocurre, ¿verdad? Sí, hay un tema ahí del tema de las energías sexuales. Hay una vertiente en el cual dicen que una mujer, como somos penetradas por el hombre, cogemos esa energía masculina y nos la dejamos en nuestro útero y ahí produce, no sé lo que produce. mi pregunta es si tú crees en el tema espiritual, el tema de la energía o no. Yo, por ejemplo, mi experiencia. Nadie me puede decir qué tengo yo dentro. Soy yo la que siente eso o no. Si ha sido gratificante, si esa persona ha sido generosa, si a mí me ha puesto las pilas, si no me ha puesto las pilas, si me he sentido a gusto o no me he sentido a gusto. Si tú estás con una persona que no es generosa y que no te trata bien, evidentemente la mala vibra te vas a quedar. Se te va a quedar. Pero si tú has tenido una relación, puedes, has tenido varias, no una, no, varias, y han sido satisfactorias y sigues estando de buen rollo. Ahora, sí que es cierto que hay una dependencia. Yo más que energía le llamo dependencia y especifico mejor, hay personas que se hacen dependientes de otras por los apegos o por la adicción. Ahí es cuando ya se tiene que trabajar a nivel ya no solamente energético, que ahí hay una parte, sino también a nivel mental. ¿Por qué nos dependemos de esa persona que nos trata mal? Si es un canalla, ¿por qué seguimos con esa persona? ¿Por qué le seguimos buscando? ¿Qué nos aporta esa persona? Y ahí hay un tema a trabajar de amor propio y de dependencia. Para romper el tema energético, yo creo mucho en el tema de los hilos, los hilos invisibles o hilos de plata. Y haces un acto de psicomagia. Romper hilos con esa persona, pero romperlo de verdad, para lo bueno, para lo malo, para lo que haya. Eso no quiere decir que a lo mejor no se vaya de tu vida, algo tendrás que aprender si no se va. Evidentemente, aquí no somos todos, no tenemos varita mágica. Pero sí que es cierto que nos hace un acto de psicomagia, que es romper las cadenas. Otra de las cosas que yo utilizo y que muchas personas han pedido es algo real, algo simbólico. Ponerte unas cadenas, unas esposas o algo en tus manos. ¿Qué sientes pensando en esa persona? ¿Cómo te hace sentir esa persona? Y de ahí romperlo. Es un acto de psicomagia. Y luego está la vertiente que no cree en el tema de las energías. Yo, por ejemplo, con el tiempo me he dado cuenta de que nadie me puede decir qué tengo que sentir si me hace bien o me hace mal. Mi órgano sexual es mío y yo me lo sano y me lo juro. Que además es una parte súper importante en nuestras partes genitales. El taoísmo se basaba en el tema de la creación. Nos conectamos con la tierra, la comunicación y con el exterior. Es que un buen órgano sexual es una buena comunicación. Cuando empezamos a fallar con la comunicación tenemos que revisar qué nos pasa abajo. porque está comunicado el chakra y es trabajar que esas personas no te sientan bien qué es lo que nos está aportando. No sé si te respondí bien o no. Sí, sí, sí. Perfecto, Nuria. Porque es un tema que siempre sale a la luz cuando se habla. Sí, pero fíjate... Pero es más profundo como lo dices. El tema si andamos más es un... También es un tema patriarcal. Es un tema patriarcal. Porque que yo sepa un señor también se está contagiando de lo que yo le puedo dar. Claro. Estamos hablando de que es un tema patriarcal porque una mujer no puede ser libidinosa ni liberal ni... Bueno, ¿qué problema hay? Las diosas bestas eran lo que eran. Las diosas bestas ofrecían sus servicios a la comunidad. Servicios sexuales. Las tigresas blancas eran servicios sexuales y eran consideradas santas. La sexualidad empezó en un tema religioso, pero las diosas bestas eran lo que eran. la mitología es mitología. Claro. No más. Bueno, casi todos los dioses eran pervertidos. Zeus era un pervertido. Júpiter. Es cierto, es cierto, claro. Si seguimos ondando vamos a encontrar más información. Lo que pasa es que es muy misógeno el tema místico, ¿no? El tema mitología griega es muy misógeno. Pero, bueno, también hay personas, mujeres, que utilizan el huevo de obsidiana. El huevo de obsidiana. Y que realmente con huevo de obsidiana o de jade o el huevo del cuarzo rosa. Y realmente lo veo muy positivo también. ¿Por qué? Porque favorece el suelo pérdico. Sí, es muy bueno. Yo tengo las bolas chinas, por ejemplo, que fueron las primeras que adquire. A favorecer el suelo pélvico mejoramos nuestra relación de nuestra musculatura y por lo tanto nuestras relaciones. Es muy bueno. Qué capa eres, Nuria. La sexualidad es muy hermosa y me encanta. Yo creo que nosotros tenemos que también quitarnos tantos tabúes y avanzar. Todas. Nuria, para una suerte. Dime. Me están preguntando que si podría ser un poco más como que explícita en ver cómo ayudar a las personas que tienen dependencia o que tienen adicciones. ¿Cuál es la línea? Es que hay una línea muy fina. Quien tiene adicción no te lo va a decir. Ni lo sabe ni es consciente. Hay personas que sí son conscientes pero una adicción no solamente al sexo no solamente tienen una adicción. Las adicciones están vinculadas a varias adicciones más. A lo que es el tabaco, el alcohol, las drogas legales o no legales y es la sensación de la adrenalina. La emoción de estar cuando tenemos un acto sexual nuestro cuerpo genera una serie de hormonas y esas hormonas son divinas, fantásticas y estupendas. Estamos todo el día con oxitocina subida a fin. Claro, hay personas que se vuelven adictas y no paran de tener relaciones sexuales para cubrir unas necesidades pero olvidarse de otras. Es no darse cuenta de que tienen problemas familiares o problemas de trabajo o problemas cotidianos. Entonces, se ciegan con el tema de... Es como quien tiene una relación, no sana esa relación, se mete en otra relación, otra, 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 empalma una, otra, otra, otra. Claro, dice, es que era otra persona pero era lo mismo. Ya, pero es que tú no paras en esa onda. Si todas... Si hay cinco personas y las cinco parejas has tenido igual, las cinco parejas no se dan el tema, serás tú, ¿no? Nuria, Nuria, perdón, hablabas, mostrabas tus cartas para saber alguna... Alguna... Tirada para la lisa, a ver. Ah, ¿qué quieres? ¿Cuál quieres? ¿La de cabrón, magia sexual o Casanova? Magia sexual. Qué fina... Fantasías, hablabas de las fantasías, eso me dio mucha curiosidad. Sí, fantasías, pero vamos a apartar esto. Fantasía o cómo estás ahora, también podría ser. A ver. Esto lo hago en el teatro y la gente se sorprende mucho porque es un juego maravilloso. Qué hermoso. A mí me gusta mucho jugar. Paso el dedo y tú me dices pronto, basta. Ahí. ¿Listo? Sí. El ocho de oros. No sé si se ve bien. un señor entregando una rosa. Bueno, últimamente estás en un estado de... mira, si vas a querer algo conmigo, más vale que te lo ocurres demasiado porque, trabajatelo, porque no me vengas con milongas, me estoy tomando un café, he disfrutado del sexo, no me vengas hablando de tus problemas, que si tu madre, que si tu padre, que si tu hermana, que si tu tía. no señor, en la cama no se hablan de estas cosas. Y ahí es una buena posición porque realmente, bueno, que estás para que te alarguen, no para que te coman la cabeza. Entonces es una buena posición. Ni para que me lo metan. Sí. ¿Qué más? Voy a ver aquí. Qué bonito. Yo creo que otras se animan igual a sacar alguna... Bueno, pregunten, tienen la opción de tener curiosidad y de preguntar. Pueden levantar la mano, el icono de levantar la mano y así las pongo con audio. Mientras tanto... ¿Cuántas chicas? Bueno, espero que hayan chicos. Hay chicos también, sí. Ah, mira que bien. Oye, algún chico, por favor, que levante la mano. Germán, ¿te animas? Te estoy dando... Levanto. Mike Griezmann levantó la mano. Ya, primero Germán, luego... Hola Germán, ¿qué tal? Espera, te doy audio. Habilita tu micrófono. Hola. Hola Germán, ¿qué tal? A ver, en ese tarot que estaban usando, ¿qué se llama? La magia sexual, la que utilizamos con Liz fue la magia sexual, pero tenemos el tarot de Cameron y el tarot de Casanova. El de la magia sexual, siempre me ha gustado eso de la magia sexual. ¿La magia sexual, tú también? Sí, sí, a ver qué sale. A ver qué sale. Ok, 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 ok. A ver, aquí se ve bien. Uy, qué bajito lo he dejado. Ahora lo ponemos recto. ¿Qué me dirás pro o basta? Ya. Ya, ya. Ya, ya. Sí. Oh, qué bonito. El ocho de copas, Germán. No sé si se ve bien, a veces queda reflejo. Aquí. ¿Sí? Sí. ¿Mejor? Sí. Un señor que halaga, que le encanta halagar a la antigua usanza, muy seductor. Yo diría que es una persona que utiliza, que es muy emocional, una persona con grandes conocimientos de emociones y fácil de, te gusta la seducción, pero la seducción inteligente, no la seducción por seducir. Eso es tremendamente aburrido para ti. Tiene que ser algo que realmente te llame mucho la atención. Muy cierto. Ay, Germán, eres un seductor. Una de las cosas que nos estamos perdiendo es la seducción. ¿Por qué? Ok, Mike. Mike. Mike, ¿dónde estás, Mike? Ahora sí. Hola. Ah, hola, Mike, ¿qué tal? ¿Tú qué quieres? ¿Tamaje asexual? ¿Una pregunta? ¿El tarot de Casanova? Yo sí lo he hecho un bloqueo justamente en este, en el área sexual. No sé cuál sería la más comunicada. En el tema de bloqueo todo es el bloqueo. Lo que podemos hacer es entonces qué enfoque te puede dar ahora mismo para ayudarte. Ya. Hay personas que les puedes dar una característica, pero en tu caso es una señal. Podemos decirlo así. Si es bloqueo sexual, iremos a la de Cameron. Y la de Cameron son imágenes explícitas que espero que la dice que escandalice. ¿No? Allí son las cuatro de la mañana, allí sí que es el área infantil, yo aquí no. Aquí sí. Claro, yo digo, no es el área infantil, claro, aquí son las diez y media. Pero allí sí, son las cuatro y media. Vamos a ver un poquito. Más que saber el bloqueo es la parte en la que puedes trabajar. ¿Vale? Listo. Voy a ver, espérate. Voy para abajo. ¿Qué me dices, pues? Ya. La torre. Bueno, no sé si se ve bien. Es un señor que está en una torre y una señorita le está haciendo una masturbación. ¿La veis bien? ¿Sí? Sí. ¿La veis bien, Mike? Pues bueno, la torre es un arcano mayor, como su nombre indica. Ahora, aquí uno de los consejos podría ser, más que un bloqueo, es el por qué no te permites disputar. No se puede ser perfecto. No se puede ser el mejor. Pero sí el dejarte llegar. El tema de la vulnerabilidad. Romper tus estructuras. El romper el control. ¿Qué miedo tienes en perder el control? La torre es romper todos los esquemas. Una señorita la está utilizando, está haciendo una masturbación, pero el chico no se inmuta, está fantástico, está estupendo, maravilloso. ¿Dónde tienes tú esa parte de dejarte llevar? ¿Dónde te permites el ser vulnerable? Porque en la cama todos somos vulnerables, no tenemos ropa. No somos más que dos humanos rozándonos y somos vulnerables y estamos como Dios nos trajo al mundo, pero si no somos capaces de dar, no vamos a recibir. y en la parte del merecimiento, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Sí, que justamente más o menos esto estaba pensando justo antes de hablar, ¿no? Que creo que yo lo controlo todo, soy muy mental y en ese momento justamente no puedo desenvolverme como quisiera, ¿no? Entonces, justo lo que tú hablas de estructuras y de salir de eso es lo que siempre me ha costado un poco. Lo que pasa es que también nos dan unas expectativas y las expectativas no son buenas. Tenemos que dejarnos llevar y no tener expectativas. Eso de que estamos en la cama, de sombras de Grey, que salen luces, cohetes artificiales, música de violín, y no sé qué más, eso no es real. No es real. Hay eso. Es imposible. O sea, no, no hay. Pero sí que nos podemos permitir el disfrutar. No todo es genitalización, no todo es colto. Cuando el sexo puede ser masaje, una velada maravillosa, una seducción como lo que hace Germán, un buen vino. No es necesario muchas veces no se puede escuchar otro tipo de cosas, ser vulnerables como la sensualidad. Hay personas personas que son más mentales y hay personas que son más carnales o más sensuales. Pues nada, Mike, espero que te haya ayudado. Sí, muchas gracias. gracias a vosotros porque no es fácil esto, ¿eh? Con todo el mundo aquí delante. No es nada fácil, ¿eh? Yo digo que la mejor valentía es la que tenéis vosotros porque salen todos, todo sale fuera. a desconocidos, algunos. Charlotte, puedes habilitar tu micrófono. Hola, Charlotte. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Un placer. Todo bien, re-identificada, la verdad, me encanta este tema de lo sexual y me atrae muchísimo. y sabes que he visto tu baraja y quisiera ver si me puedes ayudar con algo de una fantasía probablemente que tengo acá en la cabeza. ¿Tienes una fantasía en la cabeza? Oh, qué interesante. Sí, me gustaría ver si con tus barajas puedo ver un poco más claro cómo puedo ponerla en práctica. ¿Y qué baraja quieres? ¿La de Cameron? ¿La de Casanova? Sí, esa, esa, justo esa es la que la que más te llamaba, ¿no? Sí. Vas fuerte, ¿eh, Charlotte? Normalmente sí, soy, soy, soy fuerte. Me gusta, me llama la atención, me gusta tener control también. Ya veo, ya. Sí, sí, mucho control, te veo, ya. Se nota, dices? Ahora, luego te especifico por qué. Ok. Tú me dices, basta. Ahí. El carro. Es otro arcano mayor. bueno, aquí lo que diría es que al tema de tu, es un señor que está mirando debajo de las, ¿cómo se dice? De la faldilla, con curiosidad, le está levantando la faldilla y le está viendo lo que hay debajo. Claro, el carro es aquel que se atreve a ser capaz de explorar. Al tema de tu fantasía, te diría que sí, que es algo que te ronda durante mucho tiempo, que es un viaje largo, no es un viaje que hayas decidido ahora, me he levantado por la mañana y lo haya pensado, no, es una exploración de esa fantasía del boller, del fetichismo, del mirar, del curiosear, podría ser, en algún local, podría ser, algún tema que realmente no es que sea prohibido, pero, pero no estaba en tu, o sea, no es que esté prohibido, pero realmente te llama muchísimo la atención, porque no es lo más cotidiano, digamos, y aquí podría ser el tema del bollerismo, el tema del bollear, el tema de mirar. Sí, sí, y sí, reatinado, me gusta mucho la energía que tú brindas, porque realmente es fácil abrirse contigo, inicialmente es complicado al momento de hablar de este tema y cuando se trata de sexualidad y del tema del sexo, pareja y cosas que uno tiene dentro, a veces es difícil conversar y ver, pero por eso me pareció muy interesante la propuesta que hicieron con la acción, o sea, de verlo y bueno, espero que estés mucho más con nosotros, somos creo alumnas muy aferruas de que alcione, así que un gusto, me has ayudado y sí, realmente creo que es momento de... De, de atreverte a mirar debajo, ¿no? Sí, sí, gracias, gracias, un gusto. Lo que más me gusta, gracias, lo que más me gusta es el poder compartir esto, el poder ayudarnos entre todos, el ir quitando los tabúes, los prejuicios, también el tema del sexo y el tarot no es algo que esté muy habitual, para nada, como tarotista sexual no hay mucha, no hay nadie, no tiene competencia, pero yo no quito, no me quito la fe de que, de que al menos podamos compartir todo eso. Hay otra persona que se llama Eli que quiere hacerte una pregunta, dale Eli. Claro, ¿dónde está que no la veo? Ah, es un gatito. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan todos? Sí, te escuchamos, y al gato también. Perdón, mil disculpas, estaba a punto de meterme a la ducha y tuve unos pendientes, así que estoy un poco indecente para salir a la cámara. A ver, a ver, espera un momento. ¿Ducha? ¿Excuse me? Tenía que meterme a la ducha para entrar a la reunión, digo, o sea, estar un poco más peinada por lo menos y no he podido hacerlo, por eso es que ahí está la fotito. Ok, ok, lo entendemos perfectamente. Gracias, muchas gracias. Mi consulta es la siguiente, ahora que he decidido formar una familia y tener hijitos, no sé si con el tarot, con alguno de ellos se puede ver, digamos, si estoy lista para hacer realidad este que es uno de mis deseos desde siempre, ¿no? Entonces, no sé qué se puede ver. La fertilidad, te estás hablando. Exacto, así es, así. Ese tema de la fertilidad es un tema interesante, provoca mucho estrés, el tema de la fertilidad. Sí. Claro, te provoca mucho estrés. Entonces, podríamos utilizar más que las cartas de tarot sexual, en tu caso, podríamos utilizar las de Deja Moon, que es una de las cartas que de la psique, de la parte psicológica, para que te ayude a no tener ese proceso de ansiedad. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Me parece perfecto. Vale. Pues mañana, muy bien. Pues vamos a enfocar esa parte de cómo ayudar para que no tengas esa ansiedad. Ok, perfecto. Pero, ¿cuánto hace que lo estás, que estás teniendo esa, que te instaría? ¿Cuánto hace que lo estés probando? Es una decisión que siempre decía, ya es momento, ya es momento, pero, solo lo decía y no lo hacía en realidad, ¿no? Entonces, ahora que ya con esta pandemia y que nos ha hecho abrir los ojos de ver que el tiempo pasa y el mundo puede cambiar tan rápido, es que he tomado la decisión de ya... O sea, hace tres meses estás tomada la decisión. Ya tomada la decisión, exacto. Tres meses, cuatro meses, no llega más, ¿no? Sí. Ok, vale. Tú me dices, basta. Ahí. Bueno, el dos de copas. No sé si se ve bien una gran relación entre la oscuridad y la luz en una carta de enamorados, ¿no? Podría ser. Yo lo que diría es que no tienes que tener miedo. Es una decisión basada en amor, hablada, gestionada y además, si te das cuenta, estás preparada. Fíjate dónde pone el amor. Sí, qué hermoso. Entonces, yo creo que el proceso sería, es una decisión aceptada, aceptada y deseada. Sí. No te pongas en un estado de ansiedad porque no es necesario. Disfruta del viaje que la cultura vendrá cuando tenga que venir y que yo creo que es una decisión tomada por ambos y que aquí se despierta una gran fe en lo que es el amor, la comunicación, la comprensión. Y aunque tengáis las dos partes del yin y del yang, porque no deja de ser el proceso oscuro con la muerte, es necesario ese proceso de acompañarnos. Yo creo que es una relación bonita, muy sincera y muy amorosa y que está como muy consensuada. Yo creo que puede funcionar ya. Prontito. Qué lindo. Qué lindo, mil gracias. Me encanta oír estas palabras. Estoy nerviosa. Las cosas con nervios no salen bien. Ansiedad, no. Fuera. No, ya está. En el Facebook tenemos preguntas, Nuria. Y Rocío dice, ¿es verdad que el tarot abre puertas para demonios? No. No. Los demonios es un tema religioso que puedes hacerlo o no según tu educación religiosa. Para mí no son los demonios. para mí el tarot es una vía al conocimiento y al autoconocimiento y evidentemente a eso a muchas personas no creo que les guste y siempre le ponen energías negativas de que traen los demonios, que abren portales dimensionales y tal. Lo que sí que es verdad es que trabajas mucho a nivel interno. Trabajas mucho a nivel de los arquetipos y evidentemente un trabajo interno que no es algunas veces plato de buen gusto pero lo tienes que hacer. Yo no, es como quien carga las cartas, mira, en los clubs liberales mucha gente me ha dicho uy, es que cogen energías diferentes y se cargan y tal, tú las limpias y digo, sí, mira, no, no las cojo de buen día. Las limpio. ¿Qué quieres que limpie? Sí, claro, llego a mi casa, les pongo mi palo santo, las pongo, pero no las limpio, o sea, hago mis rituales, pero porque soy una persona con una luna en Tauro y me gustan los rituales, no es por nada más. Pero yo considero que a mí no me abren los demonios. Los demonios que se abren son los que tenemos dentro y no podemos trabajarlos. El peor demonio que tenemos es nuestro interior. Cuando hablamos de demonios en el tema budista, los demonios es nuestro interior, aquello que no trabajamos, pero también los demonios, en la parte budista hay una astróloga que es Maric Grasel que utiliza a los demonios para trabajar a nivel interno y coger todo eso, esa parte negativa y ser nuestro aliado de nuestros demonios. Al fin y al cabo, tenemos que vivir con ellos. Si crees en ángeles, creerás en que son divinas y maravillosas. Si tú crees en otro tipo de religión, creerás que son los demonios. Yo no creo que las cargue el demonio. Y tal vez es bueno que hablemos ahora de ese tema porque hay muchas personas que por fanatismo religioso o por creencias piensan que el sexo también está vinculado con el diablo, con la tentación, con el pecado, o sea, que estaríamos en el pecado. Claro, el tema de la religión, en las religiones católicas, judeístas, musulmanas, consideran el sexo como algo sagrado. Pero aquí hay una lógica en el tema de la sexualidad. Que en el tema del judeísmo conservaban, no se permitía el libre albedrío porque el tema del semen era necesario para procrear. En la religión se ha utilizado católica, se ha utilizado el monoparental o lo que serían las parejas heteros para progresar con la especie. Pero ahí no hay ningún fundamento porque en todas las religiones anteriores sin religiones, las civilizaciones anteriores no eran monógamas. Si no, nos hubiéramos extinguido. Si una tribu que aún existe en algunas, sobre todo matriarcales, si se hubiera mantenido como está ahora catolizado o cristianizado o por la parte del judaísmo musulmán, nos hubiéramos muerto todos porque una tribu solo una persona o dos, ¿cómo haces criaturas? Es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se ha seguido arraigando. Si tú tienes controlada a una sociedad en el tema sexual, salud sexual, que es una de las fuentes más importantes de propia independencia, estima, respeto, pensar, libertad, eso no le gusta a nadie. Y hay tipos de religiones que sí que permiten a sus parejas y el coito como las protestantes y los pastores, o sea, en esa parte sí que se permiten las relaciones sexuales y otras no. Tenemos a Romane que quiere hacerte una pregunta. Hola, Romane. Hola, Noria. Quisiera hacerte una pregunta. Bueno, en realidad quisiera que me leas. Quisiera saber qué puedo hacer en relación a un bloqueo. Siento que, o sea, de mi parte, o sea, he tenido mucho miedo a la sexualidad en cuanto a iniciarla y todo eso. Entonces, ¿qué quieres? ¿Un consejo? Sí, o sea. Vale. ¿Y qué cartas quieres? ¿Magia sexual, Casanova o de Cameron? ¿Cuál me recomiendas tú? No sé. Yo... Mira, como no hemos estrenado la de Tarot de Forbidden Dreams, que es una edición que a John le ha gustado, voy a enseñártela para ti. Es muy suave, es muy bonita, una gran edición. Son muy tías más, son gente. Mira qué bonitas son. con la cámara. ¿Verdad? Vamos a ver qué tal. Estas son sueños de verano. Forbidden Dreams. Bueno, sueños, sí, sueños de inorvidables, o un poquito descansables. Ya. Consejo, ¿no? Sí. Bueno. Ya. Bueno, el nueve de copas. es una señorita, que hay un señor que le está haciendo esgrima, le está tocando el velo, así como quien no quiere la cosa. Cuánto miedo, cuánto temor familiar, el que dirán, el ocultarte detrás de los velos, dejarte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te ocultas? Una mujer inteligente, sabia, y hay un señor con un palo de esgrima. ¿Qué miedo te dan? ¿No? Este tipo de personas. aquí lo que tendríamos que ver es si las experiencias que has tenido las has podido olvidar. Sí, yo creo que sí. Y ahí lo dejo. Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Pues entonces, no es que tengas un bloqueo, es un tema de elegir bien con quién quieres estar, ¿o no? Oiga. No sé, considero que sí le tengo como temor a ese lado, y me ha costado mucho abrirme a eso. Ya, lo que pasa es que no todo, no todo el mundo es igual. O sea, el tema sexual es muy amplio y muy diverso. Hay personas que no todo, no todo vale. Entonces, bueno, eres una persona que tienes tus historias pasadas, tu trabajo que debes de mirar y dejarte disfrutar. Pero claro, no puedes avanzar si no olvidas. Ah, ya. Entonces, olvídale. Olvida. Olvida aquel señor que te robó un poquito el corazón. Nuria, hay una persona que me ha escrito y que me ha... Gracias, Román. que ha pasado por... ha pasado por un proceso muy duro precisamente porque su esposo ha ido a estos lugares y se ha divorciado. Y que hables un poco sobre el tema de la infidelidad, sobre el tema de cómo esto también mueve matrimonios y mueve relaciones. Claro, ir una persona a un local sin el consenso de la pareja, no va bien. cuando las personas van a los clubs liberales, yo siempre aconsejo que sea consensuado con su pareja porque la traición y la infidelidad no solamente están en las personas con relaciones heteronormativas, también pasa la traición en las relaciones liberales. Todas las parejas tienen que estar consensuadas, hablado, con un compromiso. entonces siento mucho que esta persona su pareja no haya sido sincera con ella. El tema de la infidelidad es por qué tenemos que mentirnos. Si estamos bien con nuestra sexualidad, con nuestra pareja, con nuestra confianza, claridad, no tenemos por qué ocultar ni mentir ni engañar en esos aspectos. Aunque suele duro decirlo, no todo el mundo es infiel y quien es infiel tiene un gran trabajo también de valoración personal. Lo que pasa es que se llevan a otras personas por delante y también está la otra persona aceptar esa infidelidad o no. Hay quien perdona y hay quien no perdona porque es una traición a su persona y cuando te rompen el corazón y tu confianza no es tan fácil el restaurar esa relación y esa lealtad. En los clubes liberales que el IVA no iba a compartir con su pareja. Es una forma si no se lo comentó antes está fea. Entonces eso no lo comparto. Yo no. Hay otra persona también que me dice que te pregunte qué hacer porque una vez su pareja le ha dicho que es swinger y ella lo ha acompañado pero eso ha sido peor para su autoestima porque al ver a muchas mujeres desnudas se ha intimidado y ya no ha querido nada más. Entonces eso ha causado un gran problema. ¿Suele pasar eso en tu experiencia? No. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando tenemos cuando se van a estos locales claro evidentemente hay chicas vestidas desnudas y de todo tipo con lencería pero no todas son estupendas fantásticas y maravillosas. Yo siempre le digo que esa señora tendrá su público y seguramente si su marido está con ella otras chicas y otros chicos seguramente la encontrarán bellísima maravillosa y perfecta con lo cual yo lo único que les puedo decir es que es única que es bella y que todas tenemos nuestro público. Lo que pasa es que el tema del cuerpo es un problema no digo un problema nos han dicho que tengamos que tener unas medidas exactas y a los hombres igual 90-60-90 y a los hombres que tienen que tener una serie de estructuras una serie de medidas estos son paparruchas mentiras ¿por qué? porque no somos perfectas divina imperfección tenemos celulitis tenemos nuestros granos nuestros pechos nuestros vellos nuestro cuerpo nuestras nalgas nuestro culo nuestras petas y es divino y es maravilloso tenemos que aceptarnos y querernos lo que pasa es que una sociedad te dice que tienes que tener unas series de medidas yo lo que le podría decir es que no todos los locales swingers son 90-60-90 somos normales podemos encontrarnos a nuestros familiares allí y no saberlo porque es algo íntimo y privado y que estoy segura que es divina y maravillosa de verdad amate porque es la mejor manera de que te amen y si te dio reparo estar allí viendo a esas mujeres mírate que eres divina de verdad y olvida todos los prejuicios que muchas veces nos inculcan nos inculcan porque no somos 90-60-90 hay otra persona que me preguntaba sobre el tema del homosexualismo que aquí se esconde y que para no avisar a su familia lo toman como un secreto salen con mujeres cuando en realidad quieren salir con hombres y cómo manejar esa inseguridad ya esto en muchas culturas también en el tema musulmán el tema de la homosexualidad no está bien visto en Cuba tampoco no está bien visto a pesar de que bueno la homosexualidad está ahí lo que sí que no está creo que tiene que ser muy duro para esa persona estar con mujeres cuando no las desean ni les gusta por lo que dirán igual que hay mujeres que están con hombres y son lesbianos o son bisexuales entonces tenemos que respetarnos con nuestras preferencias sexuales porque si no acaba siendo muy muy duro hay bastantes libros de esta temática si quieres luego te pasaré para que lo pueda ver escritos y que creo que le pueden ayudar porque al final pasamos por la vida como pasamos y no vamos a estar por cuatro días que vivimos no vamos a estar tres ocultos o tres de mal rollo o enfadados tenemos que disfrutar como somos personas y sentirnos bien como somos no con quienes nos dicen que tenemos que ser aquí hay una pregunta de un chico que dice hablan tan mal de los hombres de que nosotros somos los que ponemos la energía pero que pasa con nosotros también se crean lazos energéticos si o si es necesario realizar un corte energético o que podemos hacer bueno cuando hemos estado con con Liz Gabri lo hemos hablado el tema yo creo que aquí no distingue un género tener un sexo un género no distingue evidentemente él puede utilizar igual que cada mujer el corte de los hilos lo puede utilizar igual la dependencia la puede tener igual como hemos dicho hay hombres que tienen dependencia sexual con mujeres lo que sí que es cierto es que como parece que cuando un hombre tiene esa vulnerabilidad la debilidad que tiene ese tema de esa dependencia emocional hacia una mujer no se ve bien porque es vulnerable y porque un hombre tiene que ser el super macho ibérico en este caso no sé dónde será pero yo he dicho macho ibérico porque estoy en España y no es así somos vulnerables todos entonces yo le di también es el mismo tema de psicomagia y no se habla mal de los hombres al contrario aquí no estamos para rivalizar si estamos hombres y mujeres en este plano en esta vida es para aprender uno de los otros porque la energía masculina y femenina la tenemos todos no no somos diferentes lo único que nos separa es un sexo un género hay otra persona que escribe que es mujer que dice ¿qué pasa con la frigidez y no querer tener nada de relaciones con tu esposo? buena pregunta si ¿qué es lo que ocurre aparte del tema sexual? porque ahí el tema sexual es una respuesta fisiológica no hay mujeres frígidas si no es porque hay algo que realmente le preocupa en esa relación ¿qué comunicación tiene? ¿cómo le hacen sentir? ¿qué es lo que desean? ¿cómo comparten esas emociones con esa persona que está con ella? ¿qué es normal para ella en el sexo? ¿le gusta lo que hay? eso se puede mejorar hay terapias como técnica placerado que se puede ayudar a mejorar la relación hombre-mujer pero con los dos porque evidentemente aquí hay un tema de los dos si no tiene ganas de tener relaciones sexuales ni tan siquiera deseo es que aquí hay que trabajar un tema profundo aquí hay un tema ¿por qué no? ¿por qué no quiere? ¿por qué no desea? ¿le satisface? ¿lo quiere? ¿lo ama? ¿es lo que quiere? ¿es lo que ama? a veces nos va el amor y el deseo y no pasa nada no es el fin del mundo podemos amar y desear y también podemos desamar y desear y desdesear y desear otras cosas pero el tema de la fragidez y frigidez también tendríamos que mirar si es una persona joven si es una persona más adulta o sea 45-50 años si tiene un problema hormonal si ha pasado un proceso de enfermedades si porque hay muchos tratamientos hormonales médicos farmacéuticos que te quitan la libido si ya está en proceso de depresión está tomando ansiolíticos también quita mucho el deseo sexual si está en la premenopausia o en la menopausia también puede reducir el tema de la sexualidad hay muchos otros factores no solamente psicológicos si hay una frigidez es decir si hay un vaginismo si hay un dolor en las relaciones del coito porque falta la ubricación no es placentero y por lo tanto no va a querer practicar el coito pero si hay otras técnicas está la técnica de los masajes la técnica del tocar la técnica de las masturbaciones sin penetración aquí tendría ella que ir también en una parte descartar la parte fisiológica y física o ir a una sexóloga para poderla ayudar porque a lo mejor hay un tema médico aquí otra cosa importante las cartas ayudan pero cuando hay una parte que es necesaria profesional psicológico o sexólogo se tiene que derivar a esas personas y yo las derivo porque es muy importante el tarot es una cosa el coaching es una cosa el tarotista es otra cosa pero si hay un tema aquí físico de salud también hay que derivar a las personas hay personas que van a la sexóloga y que hacen terapia conmigo pero es complementario eso también es importante Nuria aquí me pregunta si podrías tú hablar sobre qué consejos dar a las mamás que tienen sus hijas o hijos jóvenes para que no le tengan tanto tabú y tantas cosas con el sexo a qué edad o qué decir qué hacer bueno yo a todas esas mamás les diría que desde que nacemos ya estamos en el vientre de la madre ya nos estamos masturbando y ya nos damos placer conforme vamos creciendo los niños van reconociendo su cuerpo y van tocándose y les va dando placer que les gusta que no les gusta y se van experimentando yo supongo que el tema aquí es hablarlo con naturalidad desde que somos pequeñitos pero no es decir no te toques eso está feo así no eso no no te hagas no te toques que te van a salir granos te vas a quedar ciego Dios te va a castigar todas estas cosas que al final lo único que hace es unos niños frustrados que cuando son más o menos adolescentes se conectan madre mía a las redes sociales que hay de todo y más y no es real porque es una película porno unas películas son películas no vemos Superman y nos creemos Superman pero claro hay mucha confusión y las películas crean unas expectativas que no son yo lo que diría uy aquí este señor es muy raro es que tiene unos nombres muy raros yo lo que diría es que hablen con toda la naturalidad que 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 intenten siempre focalizar la salud como que gracias a ello podemos tener deseo que pueda ser libre en decidir en la buena educación reside para todos la buena educación sexual crea personas adultas responsables con nuestra educación con la otra persona no violenta aceptando un sí aceptando un no no agresiva con lo cual yo creo que con una salud sexual desde jóvenes creamos adultos sanos y adultas que puedan disfrutar de 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 la sociedad que al fin y al cabo vivimos en la sociedad no vivimos solos perdidos en el campo y evidentemente si ese niño tiene inquietudes hablar con o esa niña hablar con ella y aceptarlos como son si ese niño pues excita le gustan otros niños o la niña le gustan niños o no escandalizarnos y dejarnos ser como como somos por naturalidad el tema de la adolescencia es un problema porque en los colegios nos enseñan donde está el pene y la vagina y solo nos centramos en la procreación no en el placer en los colegios en la salud cuando hablan de la sexualidad hablan de procreación y reproducción pero no especificamos que eso nos da placer también y es que parece que todo lo que da placer nos lo tengan que quitar y ahí claro ahí hay un tema a trabajar en todos los que son sexólogos y terapeutas sexuales y que es complicado entrar a los coles a explicarlo yo espero que algún día pueda conseguirlo espero espero hay una mamá que dice cómo puedo manejar la actitud hacia mi hijo porque veo que tiene mucha adicción y encuentro cosas en su computador y en su cuarto estamos hablando de las claro supongo que este chico tendrá entre 15 y 16 años si te puede decir la edad mejor 18 pues ya no es un niño ya está empezando a salir de la adolescencia a ser una persona medio adulta que va entre los 18 y los 21 entonces claro ese niño está con las hormonas a todo gas y el tema está en cómo cómo quiere enfocar ese tema a lo mejor no es que sea un adicto es que el muchacho es muy eufórico claro hablamos otra vez del tema del porno y el tema de los vídeos y el tema de antes cuando tenía mi edad de 18 estaba a las revistas y no se podía ver las revistas era todo oculto pero claro ahí entramos que es lo que es normal a lo mejor hay personas que dos veces al día es lo normal y hay otras que no es lo normal pues sería hablarlo bueno pues si tiene las hormonas es que está a lo más está con todo lo que tendría que decirles que esas hormonas que ya que las tiene a todo gas que cuando vaya con mujeres o con hombres que antes de llover chispea que se ponga preservativo que mire las enfermedades de transmisión sexual que sea consciente de su sexualidad que le respeta y que entiende y comprensión pero también el hablar uno de los temas es la el preservativo los anticonceptivos a lo mejor que el niño se siga masturbando bueno pues es una decisión propia de autoexploración pero que se pongan preservativos si va a utilizar si va a estar con alguien evitar las enfermedades venéreas las enfermedades de transmisión sexual que eso es otro tabú nadie quiere hablar de las enfermedades de transmisión sexual Aleida tiene una pregunta Aleida te estoy dando micrófono ¿quién? Aleida hay una de ellas Aleida puedes activar tu micrófono ¡ay Aleida! vio la foto ella ella decía a mí me educaron que el sexo era malo y ahora no sé cómo guiar a mis hijos sin hacer esos prejuicios ¿cómo le explico a mi niño de 8 años que me preguntó sobre el coito? claro es tema educacional tema está muy arraigado el tema educacional religioso el sexo es malo el disfrute es malo aquí no se puede hacer claro ahora el niño de 8 años tiene esas inquietudes como es normal bueno yo creo que aquí tendría que hacer ella también un trabajo y ayudar a ese niño y ayudarse mutuamente él por su por su curiosidad y ella pues para descubrir también esa curiosidad vista como un niño el niño es un niño el niño pregunta ¿qué es un coito? ¿qué es un coito? ¿por qué tú tienes vagina? ¿y por qué papá tiene pene? ¿por qué tú tienes para adentro y papá lo tiene para afuera? ¿y por qué tienes pelitos? ¿y por qué tú no? ¿y por qué? son niños curiosos luego lo que le pongamos nosotros es porque usamos la razón y nos han enseñado eso no se mira eso no se toca eso no se hace eso no sé qué y es un proceso también es un crecimiento personal que ella puede tener de conocerse y decir bueno eso es inculcado educacional y religioso pero a lo mejor yo no soy así y es un patrón que yo puedo romper los patrones también se pueden mejorar y romper ¿eh? que no y más ahora que estamos todos rompiendo las estructuras y un niño de ocho años es maravilloso es que esto es lo poquito que le va a preguntar cuando empieza a preguntar más se va a quedar yo miraría hay libros de sexualidad infantiles enfocados pues para hablar con los niños en su tema de sexualidad porque lo va a descubrir entonces qué mejor que se lo diga a su mamá bueno yo pienso eso yo con mi madre no tenía no hablaba tan abiertamente pero no tenía yo me iba con amigos que sencillamente no teníamos nada ni sexo ni beso ni nada pero yo se lo explicaba a mi mamá yo le decía bueno pues yo me voy aquí he quedado con furanito he quedado con venganita o con venganito y bueno este chico me gusta este no me gusta no me toco no me dejo tocar pero también es una confianza muy bonita si tienes ese lazo con tus hijos no lo cojas como un impedimento y cógelo como un regalo hay otra persona que dice hay algunas teorías que dicen que la masturbación es mala porque desgasta la energía vital al tener que dar mucha energía del cuerpo y a volver a producir espermatozoides usted que opina el tema del esperma en algunas culturas como era el esperma necesario para la procreación y la reproducción no se podía malgastar entonces como no se podía malgastar se decidió el hacer celibato o el no gastar el tema del esperma el tema de la medicina china también dice que al ser el semen producido por el tema de los riñones desgastas los riñones y pierdes energía porque los riñones es la parte importante en la medicina china sin riñones no tienes vida si os dais cuenta en lo que es la medicina occidental cuando una persona empieza a tener problemas en sus órganos el primer órgano que falla es la riñones todo esto es un tema meramente reproductivo yo no creo que te quite la energía si te masturbas tú te sientes débil cuando te masturbas yo no y ahí dependiendo de cada masturbación a lo mejor son dos tres masturbaciones hay hombres hay hombres que no se masturban que no eyaculan eyaculan una vez a la semana bueno es su condición no les gusta o no les apetece hay otros que sencillamente no les gusta correrse bueno y hay personas que no se masturban en meses yo creo que aquí es lo que tú quieras no la creencia que te dan el esperma se va regenerando en tu cuerpo no se agota y la energía si eres una persona sana que no bebe ni fuma ni se droga joven que hace ejercicio la energía es estupenda y divina sí que es cierto que la medicina tradicional china se basa el esperma en los riñones pero luego hay otra perdida en la cual no es así y luego hay otros muchos temas en lo que es el tema de Pakistán en la que no se corran que es tantra una parte derivada del tantra que yaculen para adentro pero eso da muchos problemas también desde taquicardias problemas de cansancio problemas pulmonares con lo cual el cuerpo lo que a ti te guste y lo que a ti te sienta bien no lo que te imponga lo que a ti lo que te sientas más cómodo ok Nuria es súper importante todo lo que has compartido y hay algunas personas que me están preguntando si podríamos hacer después algo para despertar el yo erótico o ir trabajando y armar algún taller o alguna actividad por mí perfecto y si podemos ayudarnos entre todos pues está genial porque esto es un feedback para mí también porque yo me nutro de vosotros y vosotros os nutréis conmigo esto es maravilloso hacer esta comunidad de mejorarnos entre todos porque ganamos en salud y romper estigmas que nos han puesto muchas veces ¿no? la sociedad que si somos nosotros más claros y más sinceros con nosotros mismos pues mejorar lo que a mí me gustaría a la señora que su marido le dejó porque iba a esos lugares yo le diría que cuando algo se va es que algo bueno tiene que venir y estoy más que segura que es divina y que algo bueno va a venir gracias cuando queráis ¿qué podemos hacer para activar nuestro yo erótico? ¿qué os gustaría? pues podemos armar tal vez algún taller o sí perfecto podemos armar un taller podemos trabajar con con unas cartas que tenga todo el mundo podemos trabajar con las cartas de tarot normal que también se hace con las cartas de tarot normal también se puede hacer y se puede mejorar nuestros arquetipos sexuales fantástico gracias Nuria ha sido lindo gracias a vosotros ha sido un enorme placer has estado hablando casi una hora y media y no paran las preguntas bueno es que el sexo hablamos 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 y no paramos Nuria gracias otra vez contigo de visita y vamos a armar algo lindo gracias gracias a vosotras gracias a todos los que se han atrevido a las cartas porque porque da su cosa dejar aquí un gran trabajo interno descubierto y gracias a todos a Germán a Liz a Mike a Leida a Eli a todas las que han querido reflejar y todos también ay que bueno que otros hombres por favor cuando sea más más hombres por favor sí vamos a traer más hombres a ver pongan sus cámaras los que puedan para decirle chao a la profe muchas gracias a todos y a todas ha sido un enorme placer para mí de verdad mira sus alumnos muchísimo ay que bueno ay hay tres hombres ay chao Nuria gracias chao gracias chao